Ahí vemos a Marco Zavala, vemos también a Mauricio Lara, estamos viendo allí la celebración de este equipo. Y este es el resumen, los pericos de Puebla tomaron ventaja muy temprano en la cuarta entrada con el sencillo de Sandy Madera que hacía adoptar Alberto Carriol, pero los Tigres iban a regresar a la altura. Sí, la parte emocionante del partido, primero el empate con el cuadrangular de Acosta, el empate a una carrera y con Salín del Montículo pues esperaba que el partido pudiera ir así en largo tiempo y luego este batazo espectacular de Nanita al fondo del parque con el Chato Vázquez en la primera, la gran carrera del Chato que le da toda la vuelta al cuadro y después evita el toque del catcher para anotar la carrera que ponía en ventaja a los Tigres 2 a 1 en ese momento, poco le duró el gusto. Tenían los errores y luego esta jugada que no pone levantar a Mésaga y empataban los pericos de Puebla y venía el batazo clave, el de Alberto Carriol con la casa llena para Jardín Izquierdo, no la pudo capturar Ricardo Lanita y los pericos iban a vaciar las colchonetas, todavía vendría una carrera más para el conjunto poblano o más bien cuatro carreras más en la novena entrada y los pericos son dignos campeones de la zona sur, Arturo. Sí, zarandearon a Smailín Caridad en la novena entrada, primero con este gran cuadrangular de John del Campo, después hubo un golpe a Taveras para que luego vendiera al Betro Carriol otra vez con este imparable para traer a Taveras a la registradora porque se había robado la intermedia, así que Carriol, bueno, pues le parece que es el jugador más importante del partido el día de hoy y luego, bueno, pues Andy Madera haciendo honor a su calidad de hombronero y productor de este equipo, conectando este cuadrangular de dos carreras para que el equipo de Puebla finalmente redondeara las cifras del nueve carreras a dos en este partido en el que, pues se lleva la victoria. Ahí están los pericos y ya estábamos viendo a Néstor Alba Brito, el gerente operativo de la Liga Mexicana, llevar el trofeo al lado de pelota, Pablo Toschi. Bueno, los pericos están en plena celebración, se desquitaron de 2009 cuando Tigre celebró el cerrado y ya va al contador Moreno Valle a recibir el lado de pelota. Sí, se lo merecen, la verdad es que ha sido una gran temporada para el equipo verde de toda la serie, los vimos con el uniforme negro, ahora sacan las playeras verdes, celebran en estos momentos, les entregan el trofeo, enhorabuena para toda su ofición, todo el estado de Puebla, mucho éxito en la serie de reyes, hombre. Sí, señor, no hay más que desearle a los pericos, un equipo que en lo personal, pues le tengo un cariño muy especial, Arturo, trabajé cinco años para ellos, por supuesto ya muy rayado con los cifres, pero conocemos a muchos amigos, conocemos la pasión que se vive en Puebla, y muy merecido, un equipo que dignamente va a representar a la zona sur a partir del sábado en la serie de reyes. Va a ser muy interesante ver ese duelo frente a los Diablos Rojos del México, a ver de, pues en lugar de decir de qué cuero sale más correas, tenemos que decir, a ver de qué bat salen más carreras, una serie que de verdad promete muchas carreras, o por lo menos en el papel, vamos a ver cuál termina siendo la realidad de esa serie que arranca, como dices, el próximo sábado allá en Puebla. De Puebla, México, una serie corta, una serie de dos horas de carretera, un poquito más, y ahí se va a definir al campeón de la Liga Mexicana de Béisbol 2014.